Vía Crucis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, que la meditación de tu pasión y muerte nos anime y ayude a tomar la cruz de cada día y seguirte, para un día resucitar contigo en la gloria. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Por la envidia de los fariseos y la debilidad de Pilato, Jesús fue juzgado injustamente y condenado a muerte. Porque yo también te he juzgado al reclamarte algo, Señor. Porque también te he juzgado al juzgar a mis hermanos. Perdón, Señor, perdón. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Rezamos, Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro, Ave María y Gloria. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Simplemente se la echaron encima sin ninguna consideración, y Él no la rechazó. Por las veces que yo he dejado de llevar mi cruz y por las veces que he renegado de mis penas y enfermedades. Perdón, Señor, perdón. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Rezamos, Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro, Ave María y Gloria. La primera estación. Jesús cae por primera vez. No es fácil llevar la cruz. Muchas veces cae uno vencido bajo su peso. Por las ocasiones en que he tardado tanto en levantarme y también por todos aquellos que no quieren levantarse. Perdón, Señor, perdón. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Rezamos, Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro, Ave María y Gloria. Cuarta estación. Jesús se encuentra con su madre. Tuviste Jesús, el apoyo de tu madre en la subida al Calvario. Ella no se quejó, sino que te acompañó en ese penoso camino. Por las veces que no he dado apoyo a otros en los momentos difíciles y por haberlos dejado solos en su vía crucis. Perdón, Señor, perdón. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Rezamos, Padre nuestro, Ave María y Gloria. Quinta estación. Simón de Sirene ayuda a Jesús a llevar la cruz. Tuviste Jesús, a Simón el Sireneo, quien, obligado, cargó la cruz contigo. Qué gracia la de este que cruzaba por tu camino al Calvario. Por las veces, Señor, que no me he dado cuenta que tú has sido mi Sireneo, que has sido tú quien me ha ayudado a llevar mi cruz. Perdón, Señor, perdón. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Rezamos, Padre nuestro, Ave María y Gloria. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Aquella mujer fue valiente al limpiar tu rostro cruzando la fuerte guardia que te llevaba a empujones y jalones camino al lugar de tu crucifixión. Y dejaste impreso tu rostro en su paño. Por las veces que no he visto tu rostro en los que sufren, en los abandonados y débiles, en los ancianos y enfermos. Perdón, Señor, perdón. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Rezamos, Padre nuestro, Ave María y Gloria. Amén. 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 veces que con mi ejemplo hice que otros tropezaran y cayeran, y por las veces que deliberadamente los he empujado. Por las veces que por mi ejemplo, otros han pecado. Perdón Señor, perdón. Te adoramos Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Rezamos, Padre nuestro, Ave María y Gloria. Amén. Octava estación. Jesús habla a las mujeres de Jerusalén. En medio de su dolor, Jesús no deja de preocuparse por la pena de aquellas mujeres. Por las veces en que me he dejado abrumar tanto por mis problemas, que me he olvidado de los sufrimientos de los que me rodean o se han acercado a mí. Perdón Señor, perdón. Te adoramos Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Rezamos, Padre nuestro, Ave María y Gloria. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Y por tercera vez hace un esfuerzo inmenso y se levanta. Por esas ocasiones en las que, ante las dificultades, me he desanimado y no he continuado en aquello que me has pedido a favor de los demás. Perdón Señor, perdón. Te adoramos Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Rezamos, Padre nuestro, Ave María y Gloria. Adiós. 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 es despojado de sus vestiduras. Antes de crucificarlo, lo despojaron de sus vestiduras. Por las veces en que yo he despojado a otros de su fama, de sus bienes, de sus derechos, de su inocencia, de sus ilusiones. Perdón Señor, perdón. Te adoramos Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Rezamos, Padre nuestro, Ave María y Gloria. Décimo primer estación. Jesús esclavado en la cruz. Y desde la cruz pidió a su Padre que perdonara a sus verdugos y que nos perdonara a nosotros. Por tantos perdones que yo he negado, por tantas represalias, por tantas venganzas que he tomado, por tanto resentimiento que conservo y que amarga mi alma. Perdón Señor, perdón. Te adoramos Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste el mundo. Rezamos, Padre nuestro, Ave María y Gloria. Décimo segunda estación. Jesús muere en la cruz. No hay amor mayor que dar la vida por otro. Por la facilidad con que me olvido de cuánto me amas Señor, cuánto me has dado, cuánto te costaron mis pecados. Por la poca importancia que doy a tu pasión y muerte que me ha redimido y por no darme cuenta de la necesidad que tengo de ser redimido por ti. Perdón Señor, perdón. Te adoramos Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Rezamos, Padre nuestro, Ave María y Gloria. Amén. 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 expuesto en brazos de su madre. Por ese tierno niño que tú nos diste una noche buena y que una mala tarde te devolvimos muerto por nuestros pecados. Perdón Señor, perdón. Te adoramos Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Rezamos, Padre nuestro, Ave María y Gloria. Amén. Décimo cuarta estación. Jesús es sepultado. Aquel que algunos judíos esperaban fuera, el Liberador de Israel ha sido sepultado. Por las veces en que he olvidado que es necesario pasar por todas esas cosas para poder entrar en la gloria. Perdón Señor, perdón. Te adoramos Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Rezamos, Padre nuestro, Ave María y Gloria. Amén. Décimo quinta estación. Y al tercer día resucitó. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Por las veces que he hecho vana mi fe al creer en mitos que van en contra de tu resurrección. Por las veces en que olvido que si no muero a mí mismo, Jesús, no podré resucitar contigo. Perdón Señor, perdón. Te adoramos Cristo, y te bendecimos. Porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Rezamos, Padre nuestro, Ave María y Gloria. Amén. 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 Amén.